Niños sin infancia Una vez más, dígalo Es como un duende Parece duende Vive entre basura No parece de verdad ¡Roquero es un grito fuerte! 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 ¡Vamos a despertar a todo el bajo en esta columna! ¡Con ese coro que dice! ¡Cátenlo! ¡Solamente una vez más! ¡Bogaditos pero locos esta noche! ¡Cátenlo! ¡Si acaso tú no ves más! ¡Cuando oyes a una flor reír! ¡Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz utilizando el corazón! ¡Amigos Sánchez, escúchame! ¡No todo tiene por qué mi camino lo hacen los pies! ¡Hay un mundo por destruir una vida que no encarga en los dos de guión final! ¡Vamos siguiendo con la cerveza arriba! ¡Cantémoslo! ¡Dígalo! ¡Cantémoslo! 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 ¡A todo los hipócritas! ¡Au! ¡Au! Si canto lo que ven en mí No te entran chinos que no sos cierto ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirte cómo vivir? ¿Quién eres tú? ¡Lo vamos a cantar! Fijámonos, para que los escuchen todos los que nos critiquen, ¿cómo dicen? Me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 vale. Me vale, 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 vale. Me vale, 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 vale. Me vale, 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 vale. Me vale, vale, vale. Me vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 Ok, salimos Si nunca lo han trollado como nunca se llega Me anda buscando la ley Por el culé La mentira sigue viva y la verdad